Para dar beso a beso y vivir por siempre mojado en ti ¡Salud! ¡Salud! Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieran Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro aire Andas en mi cabeza a todas horas No sé cómo explicarte Tu mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Y andas en mi cabeza Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible De los prometidos en los doce juegos A otros enseñaron secretos que atinó A otros vieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando Se a bailar De los que sobran Tú me dabas besos, yo canciones No importa que llores Voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones Fue mi culpa No me duro que no Pero sé que es lo que se pierda Y perderte se hizo crecer el amor Te amo Y entre tus ojos puedo ver que tú me amas Yo contigo tengo todo y sin tu amor Ay, que contigo aprendí Cómo soñar Vivir amor y control Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos ¡Qué! Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para empezar